Capítulo 61. Asombro. La repentina y poderosa energía del espíritu vengativo Nui conmociona a todos a su alrededor. Nanami está a punto de lanzarle una patada a Mute antes de que deje de sentir la poderosa energía maldita. Mute no contraataca, sino que mira hacia su hermana. Mute y los otros hechiceros de primer grado están parados en un techo con sus cabezas hacia la poderosa energía, en la fuente de la poderosa energía. Se podía ver un monstruo de 3 metros de altura. Es corpulento, con piel blanca pálida y llena de baches, y dos largos caninos cuelgan del costado de su boca. El monstruo comienza a pisar fuerte hacia Gojo, antes de elevarse sobre él. Gojo sonríe antes de hablar con arrogancia. Deberías volver a tú, antes de que Gojo termine su frase, el monstruo lanza un poderoso puñetazo que golpea su infinito, Gojo sonríe antes de que sus ojos se abran viendo como su infinito comienza a doblarse rápidamente, el infinito de Gojo se deforma fuera de control antes de que el puñetazo atraviese el infinito y golpee su nariz, haciendo lanzamiento de Gojo por el aire. Gojo gira en el aire antes de aterrizar suavemente en el suelo. Un pequeño chorrito de sangre comienza a gotear por la nariz de Gojo antes de que lo limpie con el pulgar. Gojo mira a la bestia confundido. Gojo mira fijamente la inusual energía que circula por el cuerpo del monstruo. Gojo lo encuentra familiar pero vacío. Gojo lo mira fijamente por un rato más antes de que su cerebro haga clic. La energía que circula por el cuerpo del monstruo es exactamente la misma que la de la lanza del cielo invertida. ¿Cómo diablos lograste esto, Nulla? Dice Gojo sonriendo. Comienza a señalar con el dedo índice el cielo mientras la energía roja gira alrededor de su cuerpo antes de que se forme una bola roja sobre su dedo índice. Gojo dispara la bola roja hacia el monstruo antes de que éste la mire antes de correr hacia ella y cortarla por la mitad con su mano. Gojo sonríe salvajemente antes de esquivar una patada. La técnica máxima de Nulla es más un voto que una técnica. Al sacrificar su cuerpo, Nulla obtiene la capacidad de matar la amenaza en la que lo usó. Sin embargo, después de que termine sus instrucciones, su cuerpo se desmoronará. Gojo balancea su cuerpo moviéndose de izquierda a derecha esquivando con gracia los rígidos golpes de la bestia. Gojo salta sobre una patada antes de girar y golpear con el talón la mandíbula del monstruo. Su rostro se contorsionó por la poderosa patada antes de que sanara rápidamente. Gojo sonríe salvajemente al ver lo rápida que es la curación del monstruo antes de lanzar una patada. La patada navega hacia el monstruo antes de que la mano derecha del monstruo parpadee para atrapar la patada. La bestia comienza a tirar de Gojo, tratando de golpearlo contra el suelo antes de que aparezca una luz roja brillante y su mano sea destruida. La bestia gruñe e molesta antes de curar su mano e intentar agarrar a Gojo. La bestia falla cuando Gojo rápidamente se agacha debajo de su brazo antes de girar, golpeando una poderosa patada en la parte posterior de su rodilla, haciéndola tropezar hacia adelante. El monstruo gira su cuerpo y mira a Gojo. El monstruo aprieta con fuerza sus enormes puños llenos de baches antes de entrar en posición de lucha. Gojo mira la postura de lucha antes de burlarse y lanzarse hacia adelante. La bestia ve a Gojo correr y rápidamente le lanza un puñetazo. Gojo se detiene y lanza un puñetazo también. Ambos golpes chocan entre sí provocando una onda de choque. Gojo sonríe salvajemente mientras él y el monstruo intercambian golpes, sus puños chocan repetidamente hasta que la bestia lanza una patada que golpea el costado de Gojo. El cuerpo de Gojo es empujado hacia atrás, sus pies deslizándose por el suelo mientras Gojo tiene la palma apuntando hacia atrás. Un aura azul aparece detrás de Gojo antes de que, con un solo movimiento, lance el ataque hacia la bestia, golpeando el ataque en su estómago, lanzando al monstruo por los aires. El monstruo se estrella contra el suelo antes de detenerse antes de empujarse del suelo, levantándose, revelando un enorme agujero en su estómago. La bestia mira hacia abajo antes de que el agujero sane. Las venas comienzan a salir del monstruo a medida que se enfurece antes de pisotear salvajemente hacia Gojo lanzando una andanada de golpes descuidados que golpean el suelo mientras Gojo los evade fácilmente. Gojo corre hacia atrás esquivando otro golpe antes de saltar hacia adelante y correr por el corpulento brazo blanco del monstruo antes de patearlo directamente en la barbilla. La bestia tropieza hacia atrás antes de que Gojo ataque nuevamente y le lanza otro puñetazo en el estómago, haciéndolo caer de rodillas. El monstruo grita de agonía antes de que Gojo retroceda, sosteniendo su mano hacia adelante. Mira a Gojo preocupado mientras la energía púrpura comienza a cubrir la mano de Gojo. Gojo sonríe mientras está a punto de mover su dedo medio. Veamos cómo puedes manejar esto, Null. Dice Gojo mientras mueve su dedo medio, disparando un hueco morado hacia la bestia. El púrpura hueco atraviesa el suelo antes de estrellarse contra el monstruo, llevándolo por el cielo mientras atraviesa el suelo y los edificios. Se crea un valle antes de que explote el púrpura hueco. Gojo mira a través del valle con una sonrisa en su rostro. En el momento de la explosión, no quedó nada más que un enorme cráter, incluso con el voto de Null, el espíritu vengativo fue rápidamente derrotado por Gojo, de vuelta en el techo, se podía ver a Mute mirando la pelea con asombro antes de que un púrpura hueco destruyera a Null por completo. Al ver terminar la pelea, los hechiceros de primer grado rápidamente miraron a Mute antes de comenzar a escucharlo reír. Bajo la máscara de Mute, se podía ver una enorme sonrisa malvada en su rostro. Los hechiceros de primer grado miraron confundidos a Mute. Creían que Mute no podía hablar, pero aquí estaba él, riéndose para sí mismo. Mute miró el enorme cráter antes de murmurar algo. Finalmente, ella se ha ido, por primera vez, Mute podrá tomar sus propias decisiones y finalmente podrá extender sus alas sin la amenaza de su cruel hermana. Por una vez, Mute era libre, capítulo 62. Libertad. Las risas de Mute finalmente se desvanecen, mientras mira en silencio el enorme cráter, la lluvia se convierte en granizo intenso, que cae sobre Mute y los hechiceros de primer grado, la capa de Mute ondea salvajemente hasta que a través del fuerte granizo, Mute escucha a alguien hablar. Nui está muerta. ¿Qué planeas hacer? Una vez que ella se haya ido, seguramente sabrás que Gojo vendrá aquí a continuación. Dicen a Nami sosteniendo con fuerza su espada, con su cabello rubio empapado. Mute me mira antes de que el sonido de pasos ligeros entre en sus oídos. Mute mira desde el techo y ve a un Shoko cansado caminando hacia el techo en el que están parados Mute y los hechiceros de primer grado. Mute deja escapar un fuerte suspiro antes de mirar a Nami y hablar. A decir verdad, no tengo ninguna razón para pelear contigo. Solo estuve aquí por Nui. Dice silencio. Los brujos miraron sorprendidos a Mute. Era la primera vez que lo escuchaban hablar. La razón de la repentina disposición de Mute a hablar es bastante simple, sin Nui allí. Nadie sabe que no le enseñaron a hablar. Nami mira a Mute confundida antes de volver a hablar. Entonces, ¿vas a irte? ¿O vas a pasar página y unirte a nosotros? Si Nami pudiera ver a través de la máscara de Mute, vería una expresión de desconcierto en el rostro de Mute. El sonido de un poderoso granizo golpeando el techo se extendió hasta que, a través del fuerte ruido, Mute habló de nuevo. TCH, diablos no, hay más posibilidades de que la luna caiga del cielo que de que yo me una a ti. Matar es una de las pocas cosas en las que soy bueno. ¿Por qué debería renunciar a eso? Dijo Mute con una amplia sonrisa debajo de su máscara. Nanami se burló antes de adoptar una posición de lucha. Mute miró fijamente a Nanami preparándose para que Nanami se lanzara hacia adelante hasta que el sonido de la escalada entró en los oídos de Mute. Mute miró hacia atrás y vio a Shoko arrodillado junto al borde del techo. Claramente acababa de escalar el techo. Mute miró fijamente a una Shoko cansada respirando pesadamente hasta que habló. De Geto ordenó el asesinato de mi vida. Mute miró a Shoko sin comprender antes de encogerse de hombros, haciendo que una mirada confusa apareciera en el rostro de Shoko antes de que Mute hablara. No sé quién ordenó la petición por tu vida. Pero dudo que fuera Geto o simplemente me habría pedido que te matara, y si, antes de que Mute pudiera terminar su frase, abruptamente giró su cabeza hacia la izquierda mirando a través del espeso granizo. A través de la nube de granizo se podían ver dos penetrantes ojos azules. Gojo estaba de pie sobre un enorme pilar de piedra caído con las manos en los bolsillos. Gojo miró a Mute por un poco más de tiempo, observando la cantidad de energía maldita que se escapaba de su cuerpo antes de hablar. Tu energía maldita me resulta familiar. ¿Quién eres? Mute mira fijamente a Gojo sin responder. Un silencio incómodo surge cuando los hechiceros de primer grado regresan corriendo junto a Gojo. Mute mira fijamente al grupo antes de hablar. No te preocupes por quién soy. Realmente no importa. No me interpondré en tu camino si tú no te interpones en el mío. Dijo Mute mientras miraba hacia el cielo oscuro. Mute reflexionó para sí mismo antes de volver a mirar a Gojo y hablar de nuevo. Podemos guardar nuestra pelea para la próxima vez, Gojo. Está destinado a que nos volvamos a encontrar. Pero supongo que ten cuidado. Dijo Mute agitando su mano antes de que su cuerpo parpadeara, desapareciendo, han pasado muchos días desde que ocurrió el incidente de la Escuela Técnica de Magia Metropolitana de Tokio. Los superiores de Jujutsu han anunciado muchos cambios. Como primer cambio, se anunció un nuevo hechicero de grado especial. Mute fue anunciado como el cuarto hechicero de grado especial. Desde Mute luchando contra los hechiceros de primer grado sin sufrir daños importantes y Mute exorcizando la maldición de grado especial, todo llevó a que lo anunciaran como un grado especial. Sin embargo, tras ser anunciado, se pidió la ejecución de Mute. Decir que Mute es un asesino peligroso y que hay que tratar con él lo antes posible. Los superiores de Jujutsu también han calificado la alianza de Geto y Mute como la mayor amenaza que existe para la humanidad. De vuelta en el templo de Tokio, se podía ver a Mute sentado en el escenario en la habitación vacía. No llevaba máscara, solo llevaba una capa y se había quitado la sudadera con capucha. Mute miró fijamente al suelo debajo de él antes de que unos pasos entrarán en su oído izquierdo. Mute miró a su izquierda antes de ver a Geto caminando hacia él con una sonrisa en su rostro. Mute miró fijamente al Geto que se acercaba. Mute ayer se vio obligado a explicarle a Geto por qué intentó matar a Shoko. Después de una larga conversación, Geto finalmente entendió por qué Mute había intentado matar a Shoko. Mute se levantó rápidamente antes de mirar al sonriente Geto. Geto miró fijamente a Mute antes de hablar. Todavía no puedo superar el hecho de que todavía eres tan joven. Me pregunto cómo reaccionaría el clan Zenin si supieran que Gen Zenin todavía está vivo. Mute se burló antes de responder. Estoy seguro de que los miembros menores del clan Zenin se sorprenderían, pero estoy seguro de que Naobito y algunos miembros más altos del clan Zenin saben que todavía estoy vivo. Geto asintió con la cabeza antes de que Mute mirara por encima del hombro de Geto y observara cómo Mimico y Nanako caminaban hacia ambos disfrazados. Mute los miró confundido antes de que Geto hablara en broma. ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿No sabías que era Ayoen? Mute miró a Geto mientras negaba con la cabeza. Geto se burló antes de pasar junto a él con Nanako y Mimico siguiéndolo. Mute observó a Geto alejarse antes de que Geto de repente se diera la vuelta y hablara. Ven y síguenos. Podemos conseguirte un disfraz de Ayoen si quieres. Mute se burló antes de seguir a Geto, caminando por el escenario con él, parece que Mute ha decidido convertirse en verdaderos aliados de Geto, capítulo 63. Alianza tres días después de Ayoen, en una gran ciudad en las afueras de Kioto, en medio de una gran multitud caminando por una calle muy transitada. Se podía ver a Mute caminando entre la multitud, vistiendo una sudadera con capucha gris y pantalones deportivos negros. Estaba bebiendo una caja de jugo de manzana, con expresión aburrida en su rostro. Mute escupió la pajita de su boca antes de desmenuzar la caja y tirarla al suelo. Mute se deslizó tranquilamente entre la multitud, hasta que el sonido de pasos corriendo entró en sus oídos. Mute miró hacia la derecha antes de ver a una adolescente de cabello negro con reflejos rosados mirándolo con enojo. No deberías tirar basura. Sabes que es malo para el medio ambiente. Mute miró fijamente a la chica antes de burlarse. La adolescente lo vio burlarse de ella en la cara y estuvo a punto de gritar hasta que una ola masiva de intención asesina envolvió su cuerpo. Sus piernas comenzaron a temblar, mientras el sudor le corría por la cara. Tragó saliva antes de alejarse lentamente de Mute aterrorizada. Mute observó a la chica alejarse lentamente antes de sacudir la cabeza y comenzar a caminar hacia adelante deslizándose entre la multitud. Mute caminó mientras sus pasos resonaban hasta que abruptamente fue cubierto por un fuerte bostezo. Mute bostezó ruidosamente mientras se cubría la boca. Estaba claramente aburrido. Mute miró a su derecha antes de girar su pie adelantado y comenzar a caminar hacia una pared de ladrillos blancos. Mute se recostó primero en la pared, con los brazos cruzados. Mute miró fijamente al suelo frente a él antes de que sus ojos se fijaran en la serpiente envuelta alrededor de su muñeca. La serpiente se había desmordido la cola y tenía su pequeña cabeza verde en el aire. Mute miró fijamente a la serpiente antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Mientras Mute sonreía, la multitud que caminaba frente a Mute se detuvo confusa. El sonido de pasos atronadores se estrellaba hacia él. Mute escuchó los pasos estridentes como si fuera música antes de hablar mientras agrandaba la serpiente envuelta alrededor de su muñeca. Parece que empezó antes de lo previsto. Tan pronto como Mute terminó su frase, un enorme edificio de ladrillos junto a él fue violentamente destruido cuando una corpulenta y pálida maldición se estrelló contra el edificio. La multitud miró fijamente el edificio destruido en estado de shock antes de empezar a correr. Los fragmentos del edificio destruido cayeron sobre la multitud, aplastándolas hasta la muerte. La enorme maldición comenzó a mirar a su alrededor antes de pisotear a los humanos. Mientras la maldición hacía estragos. Mute metió la mano en la boca de la serpiente antes de sacar una capa y una máscara negra. Silencia, ponte la máscara antes de ponerte la capa. Mute comenzó a caminar junto a la enorme maldición que masacraba a la multitud antes de mirar hacia el cielo y observar como una barrera negra caía desde el cielo. Mute espera con ansias caminar entre una horda de personas que corren por sus vidas. Mute caminó hacia el borde de la barrera negra antes de mirar a su derecha y observar como Mimico caminaba hacia él sosteniendo un peluche con una soga alrededor de su cuello. Mute miró por encima de la cabeza de Mimico y observó varios cadáveres que colgaban de un poste de luz. Mimico se detuvo a un par de metros de Mute y le habló mientras una multitud de humanos aterrorizados pasaba corriendo junto a ellos. Geto me ha dicho que venga aquí y me disculpe por él. Dice que lamenta haber empezado temprano. Mute simplemente negó con la cabeza y respondió. Está bien, de todos modos estaba aburrido. ¿Pero dónde está Nanako? Mimico señaló un edificio alto detrás de Mute antes de hablar. Actualmente se encuentra en el edificio más alto de esta ciudad, observando la situación. Pero antes me envió un mensaje de texto y me dijo que te dijera que no deberías tirar basura. Una mirada molesta apareció bajo la máscara de Mute antes de que suspirara ruidosamente y hablara. Matamos a cientos de seres humanos al día y, sin embargo, tirar basura es el delito que cruza la línea, Mimico le sonríe a Mute antes de volver a hablar. Bueno, tirar basura es un delito mucho peor que matar a un ser humano. Al tirar basura, estás dañando al mundo, pero matar humanos alivia al mundo de sus tendencias parasitarias, así que tengo que estar de acuerdo con Nanako. Mute mira fijamente a Mimico antes de que él pase junto a ella mientras se ríe. Mute se acerca a la barrera negra y se detiene a un par de metros de ella antes de mirar a Mimico y hablar. Tienes razón. Te veré después de que Reto cierre la barrera. Mimico observa cómo Mute atraviesa la barrera negra y desaparece, fuera de la barrera negra, se podía ver un grupo de cinco hechiceros. Aparecieron después de sentir la repentina y poderosa energía maldita y ver una barrera negra. El grupo respondió rápidamente tratando de salvar a los ciudadanos, pero claramente ya era demasiado tarde y quedaron atrapados en la barrera. El grupo caminó hacia la barrera mirándose unos a otros hasta que una mujer rubia que lideraba el grupo miró hacia atrás y habló. Si hay una barrera de este tamaño, esto solo puede ser obra de ojo. Una anciana al final del grupo miró a la joven con una mirada de disgusto antes de hablar con desdén en su voz. Cuando nos convertimos en hechiceros, prometimos cumplir nuestro propósito de salvar humanos al máximo, en lugar de eso, aquí estás planeando dejar morir a cientos porque tienes miedo de morir. ¿La escuchas, Quenta? La anciana miró a un hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad miró hacia adelante ignorándolos antes de dejar escapar un suspiro molesto y hablar. Oye, no tiene sentido discutir como niños. Necesitamos concentrarnos en encontrar el mejor plan que salve a tantas personas como podamos salvar físicamente. Y en mi opinión, el mejor plan a seguir es, antes de que el hombre pudiera terminar la frase, de repente sintió algo apoyado en su hombro derecho. Miró su hombro antes de ver un codo cubierto con una capa. Los ojos del hombre se abrieron al darse cuenta de que Mute estaba apoyado en sus hombros y en los de la anciana. Se podía escuchar a Mute reírse antes de hablar con arrogancia. No hay necesidad de hacer un plan, hasta aquí llegarás. Capítulo 64. Reunión. No es necesario hacer un plan, hasta aquí llegarás. Dice Mute, mientras el atónito grupo de hechiceros lo miraba fijamente, aterrorizados mientras su poderosa intención asesina se filtraba de su cuerpo, el corazón de la anciana latía rápidamente y el sudor corría por su rostro mientras apretaba con fuerza su viejo y arrugado puño, antes de tirar su hombro hacia atrás, lanzando un puñetazo hacia Mute. Mute mira fijamente el puñetazo que viene hacia él antes de que un frágil trozo de cuerda sea arrojado hacia su anciano brazo. La anciana observa en estado de shock cómo le cortan limpiamente el brazo. La sangre brota del brazo perdido de la anciana mientras ella retrocede en agonía. El hombre de mediana edad rápidamente lanza una patada antes de que el cuerpo de Mute desaparezca. Los ojos de Kenta rápidamente miran a su alrededor, tratando de encontrar a Mute antes de notar un pequeño hilo colgando de su cuello. Mira hacia arriba y ve a Mute parado en un poste de luz encima de ellos. Antes de que Kenta pudiera reaccionar, le cortaron la cabeza. La sangre brotó del cuello de Kenta como una fuente mientras su cuerpo colapsaba en el suelo. Los otros hechiceros miraron a Kenta sin cabeza en estado de shock antes de ver a Mute saltar del poste de luz y aterrizar junto al cadáver de Kenta antes de hablar. Si te arrodillas, prometo hacerlo sin dolor. Mientras ocurría este ataque a la ciudad, los superiores de Jujutsu estaban celebrando una reunión. El tema de la reunión fue bastante simple. La discusión fue sobre cómo lidiar con Mute y Geto. La reunión se llevó a cabo en línea, en lugar de en persona. Esto resultaría ser un error. La reunión en línea duró unos 30 minutos. Hasta que surgió el tema final. Entonces, ¿cuál es el plan para lidiar con ellos? Dijo uno de los superiores, la reunión quedó en silencio hasta que una voz femenina habló. Antes de que podamos discutir cómo tratar con ellos, primero debemos descubrir sus ideales. Ya conocemos los de Geto, sin embargo, no conocemos los de Mute ni por qué está trabajando con Geto. La convocatoria de la reunión quedó en silencio mientras los superiores reflexionaban para sí mismos, tratando de descubrir el motivo de Mute, basándose en cuánto duró el silencio. Parecía que no podían entenderlo. La llamada permaneció en silencio hasta que una voz anciana habló en un tono ronco. Es bastante simple. Si estuvieran separados en lugar de estar en alianza, simplemente cazaríamos a uno antes de girarnos y atacar al otro, pero si los dos grados especiales están aliados entre sí no podemos derrotar a uno y luego girar y derrotar al otro. En otras palabras, están aliados para protegerse contra nosotros. La voz femenina de antes respondió rápidamente al anciano. Eso es definitivamente una teoría, pero dudo que sea tan simple. Pero mi opinión de la última reunión sigue siendo la misma. Sigo pensando que es demasiado pronto para tomar medidas. Sabemos que Mute es de grado especial, pero no sabemos si es más fuerte que Goho o Yuki todavía. El anciano y los otros superiores tararearon de acuerdo antes de que la reunión volviera a quedar en silencio. Claramente, la reunión se estaba quedando sin temas para discutir. Al ver esto, el anciano habló una vez más. Estoy de acuerdo, deberíamos esperar uno o dos meses más, luego podremos tener una discusión final, pero esa es la reunión, cerrar la reunión. Los otros superiores, incluido el anciano, se marcharon al unísono dejando la reunión vacía excepto por un usuario. Quien se sentó solo en la llamada y detrás del usuario de esa llamada fue un joven adolescente de Kyoto Jujutsu Hai. Se podía ver a Mechamura en forma robótica sentada junto a una computadora portátil. Claramente había pirateado la reunión para ver qué estaban discutiendo los superiores. De pie directamente detrás de Mechamura estaba Utaime también escuchando la reunión. Una mirada molesta estaba claramente presente en el rostro de Utaime hasta que chasqueó los labios molesta y habló enojada. ¿Esa reunión inútil, qué discutieron que valiera la pena? Todo lo que básicamente dijeron es. Sí, dejemos que Mute y Geto corran desenfrenados por un poco más mientras masacran a miles de personas inocentes. ¿Qué tipo de decisión fue esa? Utaime miró fijamente a Mechamaru con las manos en el aire, Mechamaru simplemente sacudió la cabeza sin saber qué decir, Utaime suspiró muy fuerte antes de volver a hablar con Mechamaru. Sé que puedo confiar en ti, Mechamaru, pero no le digas a nadie que pirateamos esa reunión o que son nuestras cabezas. Voy a contarle a Gojo sobre los planes de los superiores. Así que, mantente a salvo, Mechamaru. Utaime hizo un gesto con la mano hacia Mechamaru antes de salir de la habitación. Mechamaru miró fijamente la puerta antes de mirar al techo y hablar. ¿Puedes confiar en mí, eh? De vuelta en la gran ciudad justo en las afueras de Tokio, la barrera finalmente se había desvanecido revelando una ciudad destruida. Justo afuera de la ciudad había un grupo de hechiceros muertos. Se podía ver a Mute de pie junto a los cadáveres hablando con Mimico. Claramente estaban discutiendo entre ellos. Tu forma de matar es mucho más cruel que la mía. Gritó Mimico, Mute la miró desconcertado antes de responder. Tú cuelgas a la gente, normalmente mato a mis objetivos cortándoles rápidamente la cabeza. ¿Cuál es más indoloro? Mimico mira a Mute con cara de molestia hasta que mira y ve a Geto y Nanako caminando hacia ella y Mute. Es evidente que la destrucción de la ciudad fue un gran éxito. El trabajo de Mute durante la destrucción del pueblo fue bastante sencillo. Mute estaba destinado a impedir que los hechiceros entrarán en la barrera. Parece que formamos un buen equipo, ¿no crees, Mute? Dice Geto con una sonrisa, capítulo 65. Relajación. Ha pasado un día desde la destrucción del pueblo. Era poco más del mediodía. Se podría haber visto el sol brillante si del cielo no estuviera nevando a cántaros. Se podía ver a Mute con una sudadera con capucha puesta caminando sobre una espesa nieve, sus pasos dejando un rastro detrás de él. Mudo caminaba por una acera. Las calles estaban desiertas por la intensa nieve. Mute era la única persona alrededor. Mute siguió caminando hasta que terminó en un edificio de aspecto descuidado. Mudo miró el edificio mientras cientos de pensamientos pasaban por su cabeza, Geto realmente me hizo caminar hasta aquí. Durante la nevada, Geto quería encontrarse en un restaurante llamado Ritsu. Aparentemente es un restaurante donde se reúnen los criminales. Y viendo lo incompleto que parece este edificio, puedo decir con confianza que este es el lugar. Subo las escaleras antes de entrar al edificio. Instantáneamente entro en un mostrador de facturación. Una joven adolescente de pelo rubio está trabajando en ello. Hay varias puertas de madera cerradas a mi izquierda y a mi derecha, con una sola puerta detrás de la mujer. La mujer me mira antes de sonreír cortésmente y hablar. Pareces nuevo. Entonces, déjame explicarte las reglas. A tu izquierda y a tu derecha hay puertas. Cada puerta conduce a una habitación diferente y, dependiendo de por qué puerta entras, está el tipo de persona que quieres conocer. Entonces, por favor dime a quién estás tratando de conocer. Me acerco al escritorio antes de inclinarme sobre el escritorio y hablar con la chica. Estoy aquí para encontrarme con Geto. Los ojos de la niña se abren como platos antes de que una sola gota de sudor corra por su rostro. Rápidamente señala detrás de ella con el pulgar y tose antes de hablar. Es la puerta detrás de mí, Geto está en esa habitación, y si no me equivoco, eres mudo, ¿verdad? Simplemente asiento con la cabeza antes de pasar junto al mostrador de facturación y dirigirme hacia la puerta de madera cerrada. Mientras me acerco a la puerta, noto que el pomo gira antes de que la puerta se abra bruscamente, revelando a Geto con una gran sonrisa en su rostro. Me mira a los ojos antes de hablar. Es bueno que finalmente te unas a mí, Mute. Tenía miedo de que te perdieras. Pero, por favor, entra en esta habitación. Nuestra conversación será privada una vez que entremos allí. Geto se da vuelta antes de entrar a la habitación, siento los ojos de la recepcionista mirándome mientras sigo a Geto hacia la habitación, cierro la puerta detrás de mí antes de que una sola mesa de madera aparezca ante mi vista, la mesa está casi completamente rodeada por un banco. Con cojines rojos, Geto se sienta en el banco haciéndome un gesto para que me siente. Me siento rápidamente antes de que Geto deje escapar un fuerte bostezo y me haga una pregunta. ¿Bebes mute? HMM, solía beber mucho en mi vida pasada. Simplemente le doy el visto bueno antes de que aparezca una sonrisa en su rostro y chasquea los dedos creando un espíritu maldito a su lado. El espíritu maldito es una tortuga negra con dos cabezas y solo tres ojos. Para ser una tortuga, el espíritu maldito es sorprendentemente rápido ya que su cuerpo parpadea antes de reaparecer con dos botellas de champán en su espalda y dos copas de cristal con forma de tulipán en sus dos cabezas. Geto se agacha y agarra las copas antes de deslizarme una, y agarra las dos botellas de champán colocándolas sobre la mesa, Geto felizmente agarra la botella de champán antes de abrirla y meterla en la copa, rápidamente sigo su ejemplo y sigo su ejemplo. Champán en mi copa también. Agarro mi taza antes de chocarla con la de Geto. Bebo la taza antes de que Geto me hable con una sonrisa en el rostro. Creo que es hora de explicarnos nuestros planes a fondo. Ya sabes que mi objetivo final es matar a todos los no hechiceros, pero no sé lo que quieres. Entonces, ¿por qué trabajas conmigo? Esa es una buena pregunta, pero, sinceramente, no tengo una respuesta inteligente. La razón principal por la que trabajo con Geto es para tener protección contra el mundo jujutsu. Aunque soy uno de los cuatro hechiceros más fuertes del mundo, si Gojo y los hechiceros de primer grado se unieran contra mí, seguramente perdería. Reflexiono un poco más antes de responderle a Geto. Mi objetivo es bastante simple. Estoy aquí para sobrevivir y creo que trabajar contigo es la mejor oportunidad para sobrevivir. Incluso si fuera a trabajar con Gojo, estoy seguro de que los superiores de jujutsu aún lo intentarían. Para matarme. Y estoy seguro de que Gojo no me perdonaría por intentar matar a Shoko. Geto me mira. Su mente está claramente llena de pensamientos. Comienza de golpear la mesa de madera con el dedo índice hasta que se detiene y vuelve a hablar. Ya veo, pero no te preocupes, prometo protegerte si prometes seguirme a través del infierno. Verás, vine aquí para discutir un plan que tengo, estoy seguro de que sabes que obtenemos nuestra información de un estudiante. En Kioto llamado Mechamaru, bueno recientemente, me habló de un estudiante llamado Yuta Okotsu, verás Yuta es diferente a los demás estudiantes, tiene un espíritu vengativo bajo su control. ¿Un espíritu vengativo? Al parecer, en eso se convirtió mi hermana después de su muerte. Vi a Geto mirarme antes de servir champán en su copa vacía. Bebiéndolo rápidamente antes de volver a hablar. El nombre del espíritu es Rika, la reina de las maldiciones. Con mi manipulación de maldiciones, si puedo tener a Rika bajo mi control, entonces finalmente podré romper el ciclo de maldiciones que terminará con esto de una vez por todas. Lo miro fijamente antes de sentir con la cabeza. Una mirada de satisfacción aparece en su rostro antes de que haga una pregunta. ¿Dónde están Nanako y Mimiko? No pensé que alguna vez se alejarían de tu lado. Geto se rió de mí antes de responder mi pregunta. Están completando una solicitud para mí. Es simple, están destinados a ir de compras, sin embargo, la tienda de comestibles que los envié a buscar no existe. Me burlo de él mientras sirvo champán en mi copa antes de beberlo. Mi conversación con Geto dura horas hasta que las dos botellas de champán que hay sobre la mesa se vacían. Miro la mesa frente a mí con la visión borrosa. Olvidé que este cuerpo nunca antes había bebido. Levanto la mano y toco mi cara sintiendo que se sonroja. Dejé escapar un fuerte suspiro antes de levantarme tambaleante de la mesa, manteniendo el equilibrio agarrándome de la mesa. Escucho a Geto reírse de mí antes de levantar la vista y mirar su cara de borracho. Me habla mientras arrastra las palabras. Eh, ¿estás seguro de que has bebido antes? Me parece que apenas puedes soportarlo. Lo miré con una mirada molesta antes de responder. Eres alguien que habla, apenas puedes hablar normalmente, pero necesito dejar a Geto, así que te veré pronto. Le digo mientras paso por la mesa. Estoy a punto de caminar hacia la puerta de la habitación cuando escucho a Geto hablarme borracho una vez más. Antes de que te vayas, mudo, déjame contarte una metáfora. Lo miro antes de que sonría y me cuente la metáfora. ¿Por qué no pudieron, en enanaco y mimico encontraron la tienda de comestibles, porque eran tan tontos como una caja de pelos? Lo miré confundida antes de murmurar algo en voz baja. Eso no es una metáfora, en absoluto. Después de luchar para alejarse de un Geto borracho, se podía ver a Mute caminando sobre un montón de nieve. La espesa nieve que caía terminó dejando solo centímetros de nieve en el suelo. Mudo y borracho caminó por la nieve antes de que sus ojos se fijaran en un joven de cabello negro. Llevaba una mochila. Claramente acababa de salir de la escuela. Mute notó algo sobre el chico antes de caminar hacia él llamando su atención. Mute miró fijamente al niño antes de hacer una pregunta. Oye, ¿eres un zenin por casualidad? Capítulo 66. Borracho oye, ¿eres zenin por casualidad? Dijo Mute mirando al niño. El niño miró confundido a Mute antes de negar con la cabeza. El niño miró hacia abajo mirando al suelo evitando el contacto visual, antes de hablar mientras miraba el suelo cubierto de nieve. Soy un fusiguro, no un zenin. La niña con la que Mute estaba hablando era Megumi Fusiguro. Acababa de salir de la escuela cuando se enfrentó a un mudo borracho. Mute miró fijamente a Megumi antes de notar un hematoma en el lado izquierdo de su cara. ¿Quién te hizo ese moletón en la cara? Dijo Mute con el rostro sonrojado. Solo un par de estudiantes de secundaria. Siguen intentando pelear conmigo, aunque no han ganado ni una sola vez. Dijo Megumi con una mirada molesta en su rostro. Megumi miró fijamente la nieve antes de escuchar una risa y a Mute hablar. Yo también me enojaría si siguiera perdiendo contra un estudiante de secundaria, pero si te molestan tanto, ¿por qué no los matas y terminas con esto de una vez? Megumi miró a Mute con una expresión de desconcierto en su rostro. Mute miró a Megumi con una sonrisa de borracho. Mute claramente no estaba pensando con la cabeza. Megumi respondió rápidamente a Mute. Un, creo que necesitas dejar las bebidas. No puedo simplemente matarlas porque no me gustan, antes de que Megumi pudiera terminar la frase, el sonido de risitas y pasos entró en sus oídos. Megumi miró antes de ver a un grupo de ocho adolescentes caminando hacia él con sonrisas caóticas en sus rostros. Todos se detuvieron al unísono, parándose frente a una pared de ladrillos blancos antes de que uno de ellos le hablara arrogantemente a Megumi. Los profesores no están aquí para salvarte esta vez, y bastardo borracho, si te vas, no nos meteremos contigo. Mute miró fijamente a un adolescente que lo señalaba. Mute le sonrió al niño antes de que estirara los dedos y comenzara a mover el dedo índice. Mute miró a Megumi antes de hablar. Déjame mostrarte lo fácil que se pueden resolver tus problemas, Fusiguro el grupo de adolescentes miró a Mute como si estuviera loco hasta que de repente un corte se estrelló contra la pared de ladrillos detrás de ellos, cortando un gran trozo de ladrillo. Antes de que los adolescentes pudieran alcanzarlo al unísono, les cortaron limpiamente la cabeza. La sangre salió disparada al aire, lloviendo sobre Megumi y Mute cubriendo sus ropas de sangre. Mute mira a Megumi antes de hablar. ¿Ves? No fue tan difícil deshacerte de ellos. Pero sólo un consejo. Me daría prisa y me iría antes de que la policía viniera aquí. Pero que tengas un buen día, Fusiguro. Dijo Mute antes de frotar el cabello de una sorprendida Megumi, Mute se alejó lentamente, mientras Megumi permanecía inmóvil mirando los cuerpos, Megumi siguió mirándolos hasta que el consejo que Mute le dio entró en su mente, y rápidamente se escapó, una hora después de que Megumi conociera a Mute, se le pudo ver. En Jujutsu Hai hablando con Utaime, quien tenía una expresión de preocupación en su rostro mientras hablaba con Megumi. ¿Por qué tienes tanta sangre encima? ¿Te metiste en otra pelea, Megumi? Megumi simplemente sacudió la cabeza antes de hablar. No, me manché esta sangre después de que un hombre que conocí en un callejón mató a un grupo de estudiantes de secundaria que intentaban intimidarme. La expresión de preocupación en el rostro de Utaime rápidamente se volvió confusa mientras hablaba de nuevo. ¿Eh? ¿Quién mató a los estudiantes de secundaria? Megumi respondió rápidamente. No sé, era un tipo borracho con cabello negro y una sudadera con capucha. Me preguntó si yo era Zenin antes de sermonearme sobre cómo matar a los matones y poco después los mató. Realmente no podía ver su cara, pero cada cuando intenté mirarlo, un repentino escalofrío recorrió mi cuerpo. Pero sí lo vi usar una cuerda para matar a los estudiantes de secundaria. Utaime miró a Megumi en estado de shock. Sabía con quién acababa de hablar Megumi. El sudor corría por su rostro mientras Megumi la miraba con expresión perpleja. Utaime tosió antes de murmurar en voz baja. Bueno, es bueno saber que no matará a hechiceros sin ningún motivo. Supongo que es como objeto, que mata humanos sin ningún motivo. Tengo que contarle a Gojo que Megumi conoció a Mute. Capítulo 67. Piezas que caen juntas. El encuentro de Megumi con Mute se extendió rápidamente por toda la Jujutsu Hai, llegando incluso a los superiores, sorprendiéndolos. Después de que le contaron a Gojo que Mute conoció a Megumi, rápidamente les dijo a los superiores que esperaban que hicieran un movimiento, lo cual hicieron. Sin que Megumi lo supiera, le designaron varios guardaespaldas que lo seguirían las 24 horas del día, los 7 días de la semana para asegurarse de que Mute no volviera a hablar con él. La pregunta que surgía entre los superiores de Jujutsu era. ¿Por qué Mute querría conocer a Megumi? Si los superiores de Jujutsu supieran que Mute había conocido a Megumi por casualidad, se sentirían avergonzados por su reacción exagerada, ya que la noticia de que Mute conoció a Megumi se extendió rápidamente por el mundo de Jujutsu. Se podía ver a Gojo apoyado en un asiento acolchado negro con las piernas levantadas sobre una mesa de malera. Gojo tenía las manos detrás de la cabeza, con cientos de pensamientos corriendo por su mente, ¿cuál sería el beneficio de conocer a Megumi? No entiendo el proceso de pensamiento de Mute a menos que en realidad estuviera borracho y conociera a Megumi por casualidad. HMM, preguntó si Megumi era una Zenin. ¿Por qué tendría que hacer eso? No lo haría a menos que tuviera algún tipo de historia con el clan Zenin. Megumi dijo que no era del clan Zenin y Mute no lo mató. Entonces, existe una gran posibilidad de que su historia con el clan Zenin sea mala. Si Megumi dijera que era un Zenin, existe una posibilidad razonable de que Mute lo hubiera matado. Entonces, Mute es alguien con una historia problemática con el clan Zenin, pero de manera confusa trabajó con el asesino Nui, alguien del clan Zenin. Miro hacia el techo antes de levantar los pies de la mesa y sentarme en la silla. Tendré que pensar en Nui y tal vez pueda descubrir quién es realmente Mute. La técnica y mata de Nui era la repetición, un poder peligroso si puede conseguir muchas repeticiones en tu cuerpo. Básicamente, ella puede controlar tu vida y ver cómo Mute se fue tan pronto como mataron a Nui, me hace pensar que Nui lo obligó a asesinar a Shoko con ella. Pero Mute es un grado especial, no hay manera de que permita que Nui tenga tantas repeticiones en su cuerpo a menos que Nui conociera a Mute antes de que fuera un grado especial y fuera más débil que ella. Comencé a frotarme la barbilla antes de que apareciera una sonrisa en su rostro. Mute apareció abruptamente en el mercado negro antes de desaparecer durante dos años. Es como si lo hubieran escondido a propósito. La energía maldita de Mute le resultaba extrañamente familiar. Lo he visto antes, pero seguramente recordaría a alguien con la cantidad de energía maldita que tiene, así que debo haberlo visto antes de que tuviera un grado especial. La sonrisa en mi cara se hace más grande cuando empiezo a juntar las piezas. Empiezo a repetir la información en mi cabeza. Mute es un asesino con una historia con el clan Zenin. Entró abruptamente en escena antes de desaparecer durante dos años. Lo he visto antes y tiene un pasado cercano con Nui. Alguien que estaba escondido y apareció en escena antes de desaparecer. Alguien que entró abruptamente en escena antes de desaparecer o morir. Mis ojos se hablen antes de que la última pieza del rompecabezas encaje en su lugar y murmuró para mis adentros. Entonces, eso es lo que eres, Mudo. Un día después, se podía ver a Mute de pie en un acantilado junto a Geto. Directamente detrás de él y Geto, Nanako y Mimiko estaban discutiendo entre sí. Mute y Geto estaban hablando entre ellos mientras miraban desde el acantilado, contemplando un pueblo escondido en las montañas. Era evidente que Geto estaba esperando algo. Mute miró a Geto antes de hablar. Esta es la próxima ciudad. ¿Por qué elegirías una ciudad tan desierta? Geto miró a Mute antes de hablar. Porque piensa en esta ciudad como un calentamiento. En diciembre, que está a solo un mes de distancia, vamos a comenzar nuestro plan para robarle a Rika a Yuta, y debemos asegurarnos de que nuestro trabajo en equipo sea bueno. Es por eso que, estamos esperando que aparezcan los otros hechiceros de nuestro pequeño grupo Mute. Simplemente asintió con la cabeza hacia Geto antes de que el sonido de pasos entrara en los oídos de Mute y miró hacia atrás y observó como otros cuatro hechiceros caminaban hacia él y Geto, capítulo 68. Técnicas y matas. Mudo se quedó mirando al extraño grupo de hechiceros que se acercaban a él, con varios pensamientos pasando por su mente, especialmente cuando miró fijamente a uno de los hechiceros, ¿por qué no lleva camiseta? Afuera hace como 25 grados. Pienso para mis adentros mirando a un hombre rubio corpulento con pezones en forma de corazón. Miré al hombre sin comprender antes de mirar a izquierda y derecha y ver a dos hombres más y una mujer. Uno de los hombres lleva una diadema negra con una cicatriz que le recorre el lado derecho de la cara. Lleva una camisa naranja y jeans azules. El otro hombre lleva aretes de aro y es alto y delgado. Lleva un sombrero blanco y una camisa gris con botones. La mujer lleva un vestido morado con un pañuelo blanco alrededor del cuello. Miro a Geto antes de que me sonría juguetonamente y señale a uno de los hombres. Su nombre es Miguel. Está hablando del hombre que lleva los aros, en comparación con el resto del grupo. Puedo decir que es fácilmente el más fuerte y el segundo más fuerte es probablemente el hombre de la cicatriz. Observo como Geto señala al hombre de la cicatriz y habla. Su nombre es Neji y la mujer que lleva el vestido se llama Manami Suda, la otra se llama Larue. Larue es el hombre de los pezones en forma de corazón. No quiero ni imaginar cuál es su técnica maldita. Mientras miro a Larue con una expresión de disgusto en mi rostro, por el rabillo del ojo, veo como Suda me sonríe antes de hablar. Es un placer conocerte finalmente, Mute. Geto dice cosas bastante buenas sobre ti. Sin embargo, todavía recuerdo cuánto pediste por cada solicitud en el pasado. Dice Suda, con una mirada molesta en su rostro. Ella me mira mientras yo la miro confundido. Miro a mi izquierda para mirar a Geto antes de que se incline y me susurre al oído. Suda administra mi dinero y solía quejarse todo el tiempo de cuánto pedías por cada asesinato. Entonces, tiene algo de rencor contigo. Escucho a Geto reírse antes de que Suda me mire molesta hasta que su cara de molestia desaparece en un instante. Suda mira a Geto tratando de recordar algo antes de que su mente haga clic y mete la mano en la bufanda que lleva alrededor del cuello antes de sacar ocho auriculares negros, rápidamente me lanza uno, lo miro antes de ponérmelo en la oreja derecha. Geto mira al grupo de hechiceros antes de hablar y explica su plan. Hoy será un calentamiento. Una vez que baje la barrera, enviaré veinte maldiciones débiles a la ciudad. El trabajo de todos es proteger las maldiciones de cualquier hechicero que pueda entrar en la barrera y atacar las maldiciones. Mientras esto está sucediendo, mute estará observando las técnicas malditas de todos ustedes. Será más fácil mostrar sus técnicas en lugar de explicarlas. Pueden comunicarse usando estos auriculares. Pero el calentamiento comienza ahora. Observo como el grupo de hechiceros sonríe salvajemente antes de que sus cuerpos desaparezcan. Siento una ráfaga de viento que pasa a mi lado mientras pasan corriendo a mi lado y a Geto. Lentamente me doy la vuelta antes de comenzar a deslizarme por el acantilado en dirección a la ciudad. Mientras veo una barrera negra comenzar a arrojarse desde el cielo, habían pasado veinte minutos desde que Geto explicó su plan al grupo de hechiceros. Se podían ver veinte pequeñas maldiciones asolando una ciudad casi completamente destruida. El sonido de gritos y muerte resonó por la ciudad agonizante. Mute estaba de pie en el techo del edificio más alto, observando. Mute estaba mirando el borde de la barrera antes de que un grupo de cuatro hechiceros atravesara la barrera negra. Mute miró al grupo antes de que una sonrisa apareciera en el rostro de Mute al ver a Miguel aparecer frente al grupo. Miguel miró fijamente al grupo observando la cantidad de energía maldita que se escapaba de sus cuerpos, antes de estirar la mano y presionar el lóbulo de su oreja usando el auricular para hablar con Mute. Oye, no voy a usar mi herramienta maldita contra un grupo tan débil. Mi herramienta maldita se destruye más con cada uso. Mute responde rápidamente. Está bien, pero me daría prisa y derrotaría a ese grupo. Claramente son un equipo de exploración. Estoy seguro de que la fuerza principal del grupo entrará en esta barrera pronto. Mute observa como Miguel asiente con la cabeza antes de lanzarse hacia el grupo con los puños fuertemente cerrados, tomándolos por sorpresa. Mientras Miguel luchaba contra los hechiceros, Mute miró hacia el lado derecho de la ciudad y observó como Suda arrojaba monedas al azar. Mute continuó mirando a Suda confundido. Sin que Mute lo supiera, Suda estaba usando su técnica maldita. La técnica maldita de Suda es extraña. En lugar de ser útil en combate, era más adecuado para comandar. La técnica maldita de Suda se llama moedas, la propiedad de la técnica es simple, puede ver a través de las monedas, es arrojada como una cámara de seguridad. La técnica maldita de Suda la convierte en una comandante perfecta para Geto. Mute mira fijamente a Suda lanzando monedas al azar hasta que se escucha un fuerte golpe en el lado izquierdo de la ciudad. Mute mira el ruido y ve a un grupo de tres hechiceros mirando a Negi. Negi está parado encima de un poste de luz mirando a los tres hechiceros. Negi los mira fijamente antes de que sus orejas se muevan, e inclina su cabeza hacia la izquierda, esquivando por poco una flecha aleatoria que fue disparada sobre él. Directamente encima de Negi había una mujer sosteniendo un arco de madera. Intentó atacar furtivamente a Negi saltando en el aire y atacando abruptamente. Negi miró al aire antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Intentar atacar furtivamente a Negi es inútil. La técnica maldita de Negi se asegura de eso. Su técnica maldita se llama simplemente sonido de la intuición. Negi usa el sonido para predecir el próximo ataque de sus enemigos, lo que lo convierte en un excelente luchador cuerpo a cuerpo. Negi rápidamente salta del poste de luz, antes de lanzarse hacia el grupo y lanzar una patada giratoria. La patada golpea la barbilla de uno de los hechiceros haciéndolo tambalearse hacia atrás, mientras Negi peleaba, se podía ver a Nanako y Nimiko de pie debajo de un cadáver colgado de un semáforo. Nanako y Nimiko tuvieron una conversación informal antes de que Nanako sintiera la mirada de Mute y mirara hacia él antes de saludar juguetonamente. Mute simplemente se burló al ver a Nanako saludarlo. Hasta que Mute escuchó pasos detrás de él. Mute miró hacia atrás y vio a Larue caminando. Un gran corte estaba abierto debajo del ojo derecho de Larue. La sangre corrió por el rostro de Larue. Mute miró a Larue antes de presionar su auricular. ¿Qué te pasó, Larue? Larue respondió rápidamente, respirando pesadamente entre cada palabra. Yo tampoco estoy seguro, estaba justo en el lado derecho de la ciudad antes de entrar a un edificio y un hechicero apareció de la nada y me cortó la cara con un cuchillo, antes de desaparecer de nuevo. Mute se queda en silencio y comienza a mirar a su alrededor tratando de encontrar un hechicero oculto antes de que Suda hable por el auricular. Vi lo que te pasó, Larue. La técnica maldita del hechicero tiene que ver con las sombras. Saltó de la sombra proyectada por el edificio y te cortó la cara antes de volver a saltar a la sombra. Se escuchó una burla a través del auricular, mientras Larue comenzaba a apavonearse de regreso hacia el edificio en el que fue atacado. Mute observó como Larue caminaba antes de extender las manos y una luz amarilla brillante apareció en sus palmas. La técnica maldita de Larue es energía solar. Es tal como lo dice el nombre, el cuerpo de Larue absorbe los rayos del sol antes de que pueda convertir la energía en luz. La principal desventaja de la técnica de Larue es que no puede usar la luz de ningún modo ofensivo, la luz solo se puede usar a la defensiva. Las únicas habilidades ofensivas de Larue son todas físicas, como patadas y puñetazos. Mientras Larue perseguía al hechicero que lo atacó furtivamente antes. Mute observó con calma la situación. Miguel ya había derrotado al grupo de exploración, parado junto a ocho hechiceros inconscientes. Miguel claramente estaba empezando a cansarse mientras el sudor le corría por la frente. Mute miró fijamente a Miguel antes de sentir que alrededor de veinte hechiceros entraban a la barrera a la vez. Mute miró fijamente al grupo. Cada hechicero era de grado dos o tres. Mute miró a Miguel y lo vio mirando al grupo con los puños apretados. Mute se cruzó de brazos y vio como Miguel se abalanzaba hacia el grupo, capítulo sesenta y nueve. Pasado histórico el sonido de la lucha resonó por la ciudad agonizante. Se podía ver a Miguel corriendo hacia el grupo de hechiceros antes de que un poderoso puñetazo conectara a la barbilla de un hombre de mediana edad, lanzándolo por el aire antes de estrellarse violentamente contra una losa de concreto de un edificio caído. El hombre de mediana edad luchó por levantarse mientras la sangre brotaba de su boca, pero antes de que pudiera, una patada golpeó su mandíbula, lanzando su cuerpo nuevamente inconsciente. Miguel se quedó mirando el cuerpo inconsciente hasta que una patada se estrelló en la parte posterior de su cabeza, pero la cabeza de Miguel no se movió en absoluto, en cambio el hechicero que lanzó la patada tropezó hacia atrás agarrándose la pierna hasta caer repentinamente al suelo. El hechicero se sentó en el suelo y se miró la pierna con horror. El hueso estaba roto, un trozo de hueso fracturado sobresalía de su piel. El hechicero hizo una mueca de dolor antes de que Miguel le diera un rodillazo en la nariz, impulsando su cabeza hacia atrás. Su cabeza se estrelló contra el suelo dejando al hechicero inconsciente. El resto del grupo miró a Miguel en estado de shock. Antes de tragar saliva, y al unísono, corrieron hacia Miguel, mientras Migeul luchaba contra el grupo de hechiceros, al otro lado de la ciudad, Neji estaba en combate cuerpo a cuerpo con un anciano. Neji bloqueó una patada con facilidad antes de saltar hacia adelante lanzando un golpe con la palma. El golpe se estrelló contra la yugular del anciano, lo que lo hizo agacharse y toser en agonía antes de que una rodilla golpeara su nariz y lanzara su cabeza hacia atrás. Cuando el anciano retrocedió, Neji giró y lanzó una patada derecha, que se estrelló contra el cuerpo del anciano, antes de patear de nuevo golpeando su pie derecho en la sien del anciano. El hombre cayó al suelo con sangre saliendo a borbotones de su nariz y boca. El mayor fue fácilmente derrotado por Neji. Neji estaba parado junto a varios cuerpos inconscientes. El sudor comenzó a correr por el rostro de Neji mientras respiraba profundamente antes de mirar hacia Mute, que todavía estaba de pie en la cima del edificio más alto, excepto que Suda ahora estaba de pie junto a Mute, hablando con él. La conversación entre Mute y Suda duró unos minutos más hasta que una sonrisa apareció en el rostro de Mute antes de que su cuerpo parpadeara, desapareciendo, de vuelta al otro lado de la ciudad. Miguel todavía estaba luchando brutalmente contra el grupo de hechiceros, se agachó bajo una patada antes de que los ojos de Miguel se abrieran, en el rabillo del ojo de Miguel, vio una daga de color púrpura brillante cortando el aire viniendo hacia él. La daga la sostenía una mujer pelirroja que vestía un kimono azul. La técnica maldita de la mujer es la capacidad de fabricar armas a partir de energía maldita. La punta de la daga se acercó cada vez más al ojo derecho de Miguel hasta que de repente la daga se partió por la mitad, sorprendiendo a Miguel y a la mujer. La mujer comenzó a deslizar desesperadamente sus pies tratando de detener su impulso mientras observaba la pieza superior de su daga rota volar por el aire. La mujer siguió la daga rota antes de vislumbrar el hilo reflejado en la luz del sol. Sus ojos se abrieron pero ya era demasiado tarde para reaccionar. La cuerda le atravesó la cabeza, cortándola limpiamente. La sangre brotó cuando Mute apareció junto a Miguel con sangre lloviendo encima de él. Mute miró a Miguel antes de hablar. Pido disculpas por dejarte luchar solo contra un gran grupo de hechiceros, Miguel, así que déjame ayudarte un poco. Dividamos a los hechiceros restantes 60, 40. La razón por la que Mute dejó de observar a los demás fue simple. Suda pidió asumir su posición de observador, Suda había terminado de plantar monedas por toda la ciudad. Teniendo una visión completa de todo el pueblo. Mute comenzó a caminar hacia el aterrorizado hechicero, antes de que apareciera junto a un hombre, lanzando un poderoso puñetazo que se estrelló en la cuenca de su ojo, rompiendo el hueso. El hombre se desplomó en el suelo antes de que Mute se inclinara hacia atrás y le diera un puñetazo descuidado a una mujer. Mute miró fijamente a la mujer antes de que Miguel entrara corriendo y le propinara una patada en el bazo. Ella retrocedió por la fuerza de la patada antes de que un puñetazo de Mute conectara su mandíbula y la dejara inconsciente. Ella cayó primero al suelo mientras Mute y Miguel estaban uno al lado del otro observando a los hechiceros restantes, capítulo 70. Grupo de inadaptados una ráfaga de viento atravesó violentamente los escombros destruidos y sopló por el aire, las 20 maldiciones arrasaron la ciudad ilesas, mientras Miguel y Mute estaban rodeados por los hechiceros asustados, Miguel y Mute miraron a su alrededor antes de que una sonrisa caótica apareciera en el rostro de Mute mientras se lanzaba hacia el grupo mientras movía los dedos. Una enorme red de cuerdas se disparó hacia el grupo de hechiceros antes de que una mujer pelirroja vestida con un traje negro levantara la palma hacia adelante. El aire comenzó a crepitar con energía hasta que la red de cuerdas desapareció repentinamente. Sorprendiendo a Mute, al ver que la mujer podría ser una amenaza, Mute rápidamente extendió su palma hacia adelante y redujo la distancia entre él y la mujer. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, Mute agarró con fuerza el cuerpo de la mujer levantándola en el aire. Mute comenzó a inyectar energía maldita en el cuerpo de la mujer. Sintiendo la energía de la maldición entrando en su cuerpo, la mujer comenzó a defenderse golpeando con su puño la muñeca de Mute, pero fue inútil. Un segundo después, su cabeza se giró bruscamente hacia la derecha, emitiendo un fuerte chasquido. Mute se aferró al niño sin vida con una sonrisa en su rostro hasta que escuchó un grito seguido de fuertes pasos. Mute observó como un hombre con los ojos llorosos corría hacia él. Estaba claro que la mujer que Mute acababa de matar era importante para él. Miguel observó como el hombre corría emocionalmente hacia Mute hasta que Miguel sonrió y murmuró en voz baja. Esto no durará mucho. Mute comenzó a caminar lentamente hacia el hombre que corría con una sonrisa cruel en su rostro, los pasos de Mute resonaron entrando en los oídos del asustado hechicero hasta que el sonido desapareció, los ojos llorosos del hombre que corría se abrieron al ver el cuerpo de Mute desaparecer, antes de que una mirada confusa apareciera en su rostro. Estaba sintiendo algo extraño. El hombre sintió que se le caía la cabeza. Sin que el hombre lo supiera, Mute había pasado fácilmente a su lado, el cuerpo del hombre seguía corriendo mientras le cortaban la cabeza limpiamente, Mute miró hacia el cuerpo sin cabeza que corría con una sonrisa. El cadáver decapitado dio unos pasos más antes de caer al suelo, junto a los pies de otro hechicero. El hechicero miró el cadáver en estado de shock. Sus piernas comenzaron a temblar hasta que sintió una mano agarrar su hombro. Miró a su derecha confundido antes de que su miedo se duplicara al ver a Mute agarrándose de su hombro. Los ojos de los otros hechiceros instantáneamente se fijaron en Mute sosteniendo los hombros de un hombre. El hombre siguió temblando hasta que le cortaron el cuerpo. Su torso se deslizó de su cuerpo y colapsó junto al cuerpo decapitado. Mute pateó la mitad inferior de su cuerpo contra el suelo antes de bostezar, antes de mirar a Miguel. Miguel observó como Mute señalaba juguetonamente hacia la izquierda antes de que una débil patada golpeara la cara de Miguel. La patada ni siquiera hizo que Miguel se inmutara. La mano izquierda de Miguel parpadeó mientras agarraba con fuerza el talón del hechicero que lanzó la patada. El hechicero que lanzó la patada era una mujer rubia con reflejos rojos. Miguel comenzó a caminar hacia adelante mientras sostenía el talón de la mujer obligándola a saltar hacia atrás con su pierna izquierda. Miguel soltó el talón de la mujer antes de lanzar una patada ultra rápida que se estrelló contra la rodilla izquierda de la mujer, dislocándola. La mujer cayó sobre la rodilla agarrándose de dolor antes de que Miguel pisoteara la cabeza de la mujer dejándola inconsciente. Miguel empezó a mirar a los asustados hechiceros. Los hechiceros habían renunciado a luchar contra Miguel y Mute y en cambio sus ojos miraban a su alrededor tratando de encontrar una oportunidad para escapar. Hasta que uno de los hechiceros, un joven pelinegro, se lanzó corriendo hacia la barrera. Mute observó al hombre alejarse corriendo antes de burlarse y extender su palma hacia el hombre que huía. Mute estaba a punto de usar su técnica antes de ver algo acercándose el hombre. Mute se llevó la mano a la cintura cuando una sonrisa apareció en su rostro. Una figura corrió hacia el hombre que huía antes de girar y darle una patada en la espalda y tirarlo al suelo. El hombre comenzó a levantarse del suelo antes de que un pisotón golpeara la parte posterior de su cabeza dejándolo inconsciente. La figura que persiguió al hombre fue Neji. Neji frotó sus zapatos en la cabeza del hombre con una sonrisa arrogante en su rostro antes de mirar a Mute y Miguel y hablar. Decidí venir aquí, parece que se estaban divirtiendo. No quería perderme la fiesta. Neji comenzó a caminar hacia el grupo hasta que se produjo una fuerte explosión. Todos miraron hacia una enorme nube de humo antes de que una silueta saliera volando de la nube de humo y golpeara repetidamente el suelo. La figura se detuvo bruscamente, mientras Larue caminaba hacia el cuerpo con luz saliendo de su cuerpo. Larue finalmente había atrapado al hechicero escondido en las sombras. El cuerpo de Larue estaba cubierto de pequeños cortes claramente su pelea no había sido tan fácil como la de Mute y Miguel. Larue caminó hacia el hechicero, antes de agarrarlo por el cabello y levantarlo del suelo, Larue empujó al hechicero haciéndolo tropezar hacia adelante. Antes de lanzar un puñetazo de poder que se estrelló en la parte posterior de la cabeza del hechicero. El hechicero quedó inconsciente. Larue comenzó a pavonearse hacia el grupo restante con una expresión de molestia en su rostro. Mute vio a todo el grupo de Geto llegar para luchar contra los hechiceros restantes. Dejó escapar una sonrisa antes de girar abruptamente golpeando con su puño a una joven dejándola inconsciente. El ataque repentino tomó a los hechiceros con la guardia baja, antes de que comenzaran a huir del grupo de Geto, Mute observó a los hechiceros comenzar a huir antes de agitar su mano para congelar sus movimientos, el grupo de hechiceros comenzó a correr en su lugar mientras Mute se acercaba lentamente a ellos. Con su capa ondeando al viento. El siniestro sonido de los pasos de Mute acercándose hizo que el sudor corriera por los rostros de los hechiceros. Mute estaba a punto de enviar un trozo de cuerda afilado hacia los hechiceros congelados hasta que de repente miró a su izquierda sintiendo una poderosa energía entrando a la ciudad. Mute se quedó mirando la energía hasta que su auricular comenzó a admitir un mensaje y al instante apareció una sonrisa en el rostro de Mute mientras ponía sus manos detrás de su cabeza. Los hechiceros congelados de repente recuperaron sus movimientos. Miraron a su alrededor confundidos hasta que Mute habló, llamando la atención de los hechiceros. Juguemos a un juego. Te daré tres minutos para que huyas y te escondas. La única regla es que no puedes salir de los límites de la barrera. Si lo haces, te matarán instantáneamente. Pero no te preocupes. No seré yo quien te busque. Ellos lo serán. Dijo Mute señalando detrás de él usando su pulgar, estaba señalando al resto del grupo de Geto. Sin un segundo de vacilación, alrededor de quince hechiceros comenzaron a correr hacia la ciudad que apenas se encontraba en pie. El grupo de Geto miró a Mute confundido antes de que Miguel hablara. ¿Por qué los dejaste ir y esconderte? Mute volvió a mirar a Miguel antes de hablar. Geto acaba de entrar en la barrera. Supongo que quiere hacer algo con los hechiceros restantes, así que podría divertirse con ello. Tres minutos después todavía se podía ver a tres hechiceros corriendo por la ciudad destruida respirando pesadamente. En lugar de esconderse, decidieron seguir corriendo y el grupo de Geto los persiguió. Los hechiceros entraron en un callejón que discurría entre dos paredes de ladrillos rotos. Sus pasos avanzaron al unísono, mientras giraban y corrían hacia la derecha. Siguieron corriendo hasta que una mujer rubia que vestía un kimono blanco señaló hacia el lado derecho de la ciudad y habló. Oigan, Lireo y Care, miren, el grupo de Geto ha comenzado a moverse. Es sólo un momento hasta que nos encuentren. Lerio miró hacia ella antes de asentir con la cabeza. Lerio era un hombre con largo cabello castaño que le caía hasta los hombros. Llevaba una túnica negra. Lerio siguió corriendo con los demás siguiéndolo de cerca. Corrieron bajo un poste de luz de madera doblado antes de que se escuchara una risa. Los ojos de Lerio se abrieron cuando se detuvo y miró hacia atrás, pero la mujer rubia ya no estaba. Care miró a su alrededor confundida. Care era un hombre bronceado con cabello negro corto y vestido con un traje gris. Care siguió mirando mientras el sonido de risas crueles los rodeaba. Care y Lerio siguieron mirando hasta que la sangre comenzó a gotear sobre el rostro de Care. Care levantó la vista antes de que sus ojos se agrandaran. La mujer rubia fue colgada del poste de luz. La sangre se le escapó de la boca mientras luchaba por respirar. Care la miró fijamente en estado de shock antes de que el sonido de pasos ligeros entrara en sus oídos. Care miró hacia adelante y vio como Mimico y Nanaco caminaban hacia el Lerio con sonrisas malvadas en sus rostros. Nanaco miró a Care antes de hablar. Considérate afortunado, Geto necesita al menos cinco hechiceros vivos. Así que síguenos y tal vez puedas vivir. Care miró a Nanaco con enojo antes de que él la señalara y hablara. Si vas a dejar a algunos con vida, antes de que Care pudiera terminar la frase, se escuchó el sonido de una foto tomada. Care miró a Nanaco confundida antes de mirar hacia abajo y notar que su brazo había desaparecido. Care gritó de dolor mientras la sangre brotaba del brazo que le faltaba. El sonido de la risa se pudo escuchar antes de que Mimico hablara. Ya era hora de que hicieras eso, Nanaco. Me estaba molestando cada vez más con él. Pero aparentemente, Miguel ya atrapó a otros cinco. Care cayó de rodillas mientras un charco de sangre se formaba debajo de él. Nanaco dejó escapar un fuerte suspiro. Antes de tomar otra foto, destruyó el cuerpo de Care mientras Lerio observaba con horror antes de que tropezara hacia atrás. Dio unos pasos hacia atrás antes de que una soga le rodeara el cuello y lo arrojaran al aire. Lerio se balanceó en el aire tratando de respirar hasta que lentamente murió asfixiado, en medio de la ciudad destruida, cinco hechiceros estaban rodeados por Geto y su grupo. Geto sonrió mirando al grupo de hechiceros antes de hablar. Muy bien, Suda, ¿conseguiste la cámara? Su da asiente con la cabeza antes de caminar hacia Geto sosteniendo una cámara. Geto mira rápidamente a Mimico antes de hablar. Sostén la cámara para nosotros, Mimico, y asegúrate de que el grupo esté en el encuadre. Mimico sostiene la cámara en su cabeza mientras comienza a grabar un vídeo de Geto parado directamente frente al grupo de hechiceros. Geto tose antes de hablar. Mayores de Jujutsu, tengo un mensaje que enviarles a todos ustedes. No se preocupen, el mensaje será breve. Dijo Geto con una sonrisa cruel en su rostro. Geto rápidamente se apartó del camino de la cámara, revelando al grupo de hechiceros unidos por el miedo. Los hechiceros miraron horrorizados a la cámara mientras Geto hablaba fuera de cámara. Estoy seguro de que ya conoces mis ideales, sin embargo, normalmente no mato a hechiceros. Pero eso cambia ahora. Cada hechicero que se enfrente a mis ideales será asesinado. Así que ustedes, los superiores, hagan lo que suelen hacer. Siéntate y mira. Tan pronto como Geto termina su discurso, un hilo afilado vuela hacia los hechiceros y les corta la cabeza sin esfuerzo. La sangre brota sobre la cámara mientras Geto entra en cuadro antes de saludar y hablar en broma. Eso es todo. Adiós Mimico. Tocó el lado derecho de la cámara para apagar el vídeo, Mimico dejó escapar un fuerte suspiro antes de entregarle la cámara a Larue. Geto comenzó a caminar hacia Mute que estaba limpiando la sangre de su cuerda. Mute miró a Geto que caminaba antes de preguntarle una pregunta. ¿Cuál fue el punto de grabarnos matando a los hechiceros? Geto sonrió antes de responder la pregunta de Mute. Debido a que los superiores de Jujutsu son cobardes, tendrán miedo de enviar hechiceros para que vengan a salvar las ciudades. Y estoy seguro de que no mencionarán este vídeo al público porque si lo hacen se verán obligados a hacerlo. Dar un paso temprano. Mute simplemente asintió con la cabeza antes de que la barrera sobre él se desvaneciera. Mute comenzó a alejarse de Geto y su grupo hasta que Nanako de repente lo llamó. Oye, ¿a dónde vas Mute? Date prisa y reúnete a nuestro alrededor. Estamos tomando una foto. Mute suspiró antes de caminar hacia Nanako y Mimico que estaban junto al resto del grupo de Geto. Mute agarró su máscara negra antes de quitársela de la cara. Geto sostenía la cámara antes de chasquear los dedos creando la maldición de la tortuga del restaurante. Geto colocó la cámara en el caparazón de la tortuga antes de caminar apresuradamente hacia Mute. La cámara tenía un retraso de 10 segundos, Geto se paró junto a Mute mientras la cámara parpadeaba tomando una fotografía, Geto sonrió mientras caminaba hacia la cámara, tres días después. Se podía ver exactamente la misma imagen en un marco. Dentro de una cabaña de madera. El sonido de la risa se podía escuchar por toda la cabaña de madera. Durante los tres días, Geto y los demás decidieron tomarse unas pequeñas vacaciones. Se podía ver a Geto y Mute alrededor de una mesa de billar mientras Mute instalaba el estante. Mientras Mute instalaba el estante, Geto comenzó a hablar con él mientras se apoyaba en la mesa de billar girando un taco de billar con su mano izquierda. Debo admitir que es agradable verte sentirte cómodo con mi grupo de inadaptados. Mute se burló mientras levantaba el estante de la mesa y lo colocaba en un gancho incrustado en troncos de madera. Mute se acercó y agarró un taco de billar antes de hablar. Sinceramente, este es el primer grupo en el que he estado y que no he odiado, así que debo agradecerte por esto, pero es tu turno de ir primero. Dijo Mute, Geto sonrió antes de alinear su tiro, preparándose antes de hablar con arrogancia. Me debes cien dólares y los compro todos. Geto dice mientras golpea la bola blanca de billar antes de que golpee el resto de las bolas de billar, las bolas se dispersan rebotando en las paredes de la mesa de billar, sin embargo, ni una sola bola entra. Geto miró la mesa molesto mientras Mute se burlaba mientras caminaba. Pasa a Geto, yendo hacia la bola blanca en la esquina izquierda de la mesa. TCH, te habría dado cien dólares si pudieras al menos haberle dado a uno de ellos, pero quieres rayas o colores sólidos, Geto? Dijo Mute con arrogancia, antes de que Geto pudiera responder. Mute golpea la bola blanca, haciéndola rebotar en el costado de una bola sólida del número ocho, haciéndola sonar en el agujero. Geto miró a Mute molesto mientras preparaba su siguiente tiro. Mute golpeó la bola blanca, sin embargo, falló por poco una bola sólida antes de rebotar repetidamente en las paredes y detenerse en el medio de la mesa. Mute chasqueó los labios mientras se inclinaba sobre la mesa y miraba a Geto. Geto volvió a mirar a Mute antes de que una sonrisa apareciera en su rostro y hablara. Hagamos una apuesta Mute. Mute observó cómo Geto chasqueaba los dedos y aparecía la tortuga con una botella de Malibú en su caparazón. Geto recogió la botella antes de colocarla en un pequeño cajón de madera junto a la mesa de billar. Cada vez que golpeamos una pelota, el otro tiene que tomar un trago de esto. Pero Suda y los demás volverán pronto de comprar y Suda odia el alcohol, así que debemos darnos prisa y terminar este juego. Mute sonríe antes de darle el visto bueno a Geto, Geto alinea su taco de billar antes de lanzar una bola rayada, Geto rápidamente alcanza y agarra la botella antes de entregársela felizmente a Mute, pasan rápidamente 20 minutos. Suda y los demás regresaron a la cabaña con bolsas de comestibles. Están a punto de entrar a la cabaña cuando escuchan unas fuertes risas. Suda entra a la cabaña confundida antes de que sus ojos se abran al ver a Geto y Mute borrachos hablando entre sí. Suda empezó a mirar alrededor de la cabaña antes de ver una botella de Malibú en el cajón de madera. Una vena salió de la cabeza de Suda antes de arrojarle sus compras a Mimico detrás de ella, quien apenas las atrapó con su dedo índice. Suda caminó hacia Geto antes de que Geto mirara a Suda que se acercaba sorprendido, no la escuchó entrar a la cabaña. Suda se detuvo directamente frente a Geto antes de hablar. Entonces, ¿qué crees que estás haciendo? Los ojos de Geto escanearon a su alrededor tratando de encontrar una excusa para la botella de alcohol antes de suspirar y hacer todo lo posible por pensar en una mentira. Esa botella es sólo un accesorio y no es real, antes de que Geto pudiera terminar de mentir. Suda rápidamente lo interrumpió. Mierda, ¿crees que soy un niño pequeño? Mientras Geto y Suda discutían, Nanako caminó hacia ellos antes de detenerse detrás de Suda y hacer una pregunta. ¿Es el alcohol realmente tan malo? Nunca lo había probado antes. Suda echó la cabeza hacia atrás antes de responder a su pregunta. Sí, te molesta la cabeza, pero Geto sígueme. Nanako no necesita adquirir ningún mal hábito tuyo. Nanako observó como Geto y Suda caminaban confundidos hacia el otro lado de la cabaña hasta que sintió que alguien tocaba su hombro izquierdo. Nanako miró a su izquierda y hacia arriba antes de ver a Mute sonriéndole antes de entregarle algo. Al otro lado de la cabaña, junto a una chimenea de ladrillos, Suda y Geto seguían discutiendo. Hemos tenido esta conversación muchas veces, Geto. No puedes soportar bien el alcohol. Cada vez que te emborrachas, haces acciones imprudentes y te tiras miles. Y lo peor de todo, antes de que Suda pudiera terminar su frase, el sonido de una tos entró en sus oídos, antes de que una risa borracha resonara en las paredes. Suda se dio vuelta y vio a Nanako tosiendo repetidamente mientras sostenía la botella de Malibu. Suda miró a la izquierda de Nanako y vio a Mute cubriéndose la cara, pero a través de sus dedos se podía ver una sonrisa asomándose. Mute continuó riéndose mientras las venas salían de la frente de Suda, mientras se olvidaba de Geto y comenzaba a atacar a Mute con enojo. Mientras esto sucedía, Mimiko y los demás miraron la escena frente a ellos con impotencia hasta que Mimiko suspiró y habló. Parece que este grupo se ha vuelto mucho más animado.